Lo Bruno Automotores, Sociedad Anónima, es concesionario FORE en toda la provincia de Santiago del Estero. En la muestra de Bandera, Gabriel Díaz se refirió, entre otros temas, a la nueva serie de camionetas Ranger. Bueno, un poco para comentarle, ahora estamos en la Expo Bandera, un lugar que la verdad que hoy se ve muy pujante, con mucha participación en el mercado en cuanto a lo que es producción de soja. Una zona fuerte de Santiago, buena y productora. Nosotros somos representantes de Lo Bruno Automotores, representante de FORE en Santiago del Estero. Bueno, hoy tenemos la indicada para, hoy sería la vedette de las pick-up. Realmente Ranger hoy se ha posicionado en un lugar donde la verdad que se destaca por su desempeño, por sus características para el campo, sobre todo un vehículo que va a traer, digamos, de qué hablar. Y la verdad que hoy estamos liderando los patentamientos también, eso demuestra que el producto es bueno y que hay confianza. Aquí atrás mío tengo la versión Ranger Limited Plus, que es la versión más completa de la gama. Hoy por hoy es uno de los exponentes que se destaca por encima del resto de la competencia, en lo cual respecta a lo que es seguridad, lo que es el sistema de lo que es el desempeño off-road que tiene la camioneta, que la verdad que es increíble, que tenemos mucho tiempo para hablar. La verdad que por eso invitamos a todas las personas que puedan acercarse, concretamente poder ver más de cerca el producto, que es muy interesante. La verdad que es una caja muy interesante, una caja de 10 marchas, la cual tiene una elasticidad y unas características que la hacen única en el mercado. Entonces tenemos equipado muchas de las gamas con esa misma caja, lo cual hace que el cliente pueda tener el beneficio de tener, digamos, un producto en el cual no le cueste conseguir repuestos, que pueda ser, digamos, rentable a la hora de la inversión y durable en el tiempo. ¡Gracias!